un día más aquí comienza más que gamers un día menos siempre que hablamos de videojuegos con estética retro se da por hecho que nos referimos a gráficos pixelados de la era de los 8 y los 16 bits pero el tiempo pasa y los retros se amplía aunque nos cueste reconocerlo ya abarca clásicos como el inolvidable duke nukem 3d y son precisamente sus creadores los que vuelven con rad eon of ruin estoy deseando escuchar a chim decir eso se trata de un fps que imita no sólo la estética sino la acción frenética de aquellos juegos empleando además el motor gráfico quake engine una banda sonora increíble cierran auténtico viaje al pasado que aprovecha todo lo bueno del presente a que molaría jugarlo en un ciber hace unas semanas te trajimos un grafiti en roma que limpiaba el aire pues bien hoy te presentamos a un artista que trata de reconciliar culturas con sus pintadas hablamos de el cid grafitero parisino de orígenes tunecinos mezcla en sus obras la cultura urbana con la caligrafía árabe para mandar mensajes de libertad amor y empoderamiento el artista nos invita a replantearnos los prejuicios que tenemos sobre las culturas cuando no son la nuestra propia su mensaje se puede ver murales en túnez londres toronto doha o melbourne ahora su estudio está en dubai y ha colaborado con marcas como el louis vuitton el cine es un arte que tiene más de 120 años de historia y sin embargo no para de evolucionar y darnos sorpresas el último desafío tecnológico lo ha llevado a cabo víctor kosakovsky que ha presentado una película rodada a 96 frames por segundo acuarela es el título de este documental en el que el cineasta ruso se planteó retratar a través de imágenes rodadas en estados unidos venezuela o rusia el poder del agua en la naturaleza kosakovsky supera de este modo a peter jackson que había rodado el hobbit a 48 frames por segundo eso sí por ahora las salas no están adaptadas a esta velocidad de fotogramas y recuerda que todos los días tienes una cita aquí en más que gamers me va a sonar la tripa, me va a sonar Nacho, me ha sonado, ¿has oído? Más que gamers Más que gamers Más que gamers Más que gamers